En el proceso de construcción de las desigualdades de género, que como hemos visto es plural y diverso, resulta fundamental hacernos la pregunta sobre cómo nos construyen como hombres y mujeres. Para ello es centrar a hablar de los espacios donde tiene lugar la transmisión de valores, expectativas, actitudes y comportamientos que ocurren de manera distinta en hombres y mujeres a la que nos referíamos en el apartado anterior. Si nos preguntaran en dónde se produce la desigualdad de género, tendríamos que contestar que en la sociedad en su conjunto no existe un ámbito de la sociedad donde ésta no se dé. No obstante, para este curso hemos seleccionado alguno de ellos. En este vídeo vamos a ampliar las referencias a uno de ellos por su centralidad, los medios de comunicación, en concreto la publicidad, abarcando todo lo relativo a los mecanismos de transmisión cultural como el cine o las series. No descubrimos nada nuevo si afirmamos que los medios de comunicación de masas, específicamente la televisión, no sólo transmiten información sino que son portadores de valores y normas. En este caso nos interesan aquellos dirigidos a cómo debemos ser hombres y mujeres. Esa transmisión se realiza a través de distintos mecanismos, uno de los fundamentales y que viene siendo abordado desde hace tiempo sería el de la publicidad. Como pone de manifiesto la investigadora Juana Gallego, hombres y mujeres asumen papeles diferenciados en la publicidad. Según esta autora, por regla general, las mujeres representan terroles fundamentales. Como compradora no consumidora, cuando publicita productos que no son para ella, por ejemplo, se nos ocurren alimentación y productos para el hogar. Como compradora consumidora, cuando publicita productos o servicios que va a consumir, también se nos ocurren productos de belleza, higiene, ropa. Y por último, como incitadora al consumo, cuando publicita productos o servicios que puede que ni adquiera ni use, pero que su presencia se utiliza con un reclamo. Por ejemplo, también seguro que nos vienen a la mente coches, productos para hombres, seguros, préstamos, etc. Los hombres, por su parte, aunque también pueden representar los roles que decíamos, lo hacen con menos frecuencia. En su caso, representan sobre todo el rol de experto, que transmite confianza, experiencia, seguridad. El de seductor o seducido, es decir, sujeto u objeto de la conquista, con gran complicidad por su parte, y la innovación, el riesgo, la aventura, el descubrimiento. A todas y todos se nos vienen a la cabeza anuncios que responden a estos imperativos. Por ello es necesario que, tal y como nos aconsejan en la guía de intervención ante la publicidad sexista de instituto de las mujeres, que intervengamos con adolescentes de cara a incluir explicaciones críticas de los indicadores del sexismo en la publicidad. Esto podemos abordarlo de distintas maneras, pero quizás la forma más afín sería en la educación para la ciudadanía. Asignatura, que también puede ser el contexto idóneo para abordar cómo se transmiten estereotipos de género a través de las series de televisión o el cine, que actualmente se encuentra alojado en distintas plataformas. El público femenino es un nicho de mercado y por eso proliferan títulos que apelan directamente a las mujeres. Simultáneamente, los feminismos han ejercido presión para que se produzca un cambio en la representación del estereotipo de género femenino dominante durante décadas, algo que poco a poco se va consiguiendo. Una de las primeras aproximaciones a esta temática fue a través del test de Bettscher, también conocido como test de Bettscher Wallace o The Rule, el cual consiste en un método para evaluar si un guión de película, de serie, un cómic u otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Su origen se debe a la tira cómica The Rule, donde uno de los personajes dice que ella únicamente acepta ver una película si cumple con los siguientes requisitos. Aparecen al menos dos personajes femeninos. Estos personajes hablan una a la otra en algún momento. Y tres, esta conversación trata de algo distinto a un hombre. Aquí no estaría limitado a las relaciones románticas. Por ejemplo, dos hermanas hablando de un padre no supera el test. Una variante exige que además las dos mujeres sean personajes con nombre. Existen otros test parecidos, como el llamado principio de la pitufina, que analizan las películas en las que únicamente hay un personaje femenino con un patrón de comportamiento muy definido que choca con el del personaje principal, que suele ser un hombre extremadamente masculino. Estas herramientas nos pueden servir para promover la discusión crítica en clase sobre cómo aparecen hombres y mujeres representadas en las películas o series. Esto sería sólo el inicio, ya que no se trata sólo de cuántos personajes femeninos aparecen ni qué están haciendo, sino también cuál es la trama del producto cultural que estemos analizando en ese momento. En definitiva, en este módulo hemos visto cómo se construyen las relaciones de género, entendiendo que éstas se dan en una sociedad que no sólo clasifica y ordena a las personas, sino que nos da un diferente valor social, si somos hombres o mujeres, generándose una jerarquía de género. De esta forma, los comportamientos tradicionalmente asignados a los varones, como la participación en el espacio público, tienen una mayor consideración social que aquellos que son asignados a las mujeres, como la realización de las tareas domésticas. Este aspecto es fundamental para entender que habitamos sociedades que no sólo producen diferencias, sino que generan desigualdades.